Patria, empate 1-1 entre la U y San José, igualdad suficiente para que el equipo de Villegas se consagre como campeón a dos fechas de la conclusión del torneo. El empate fue suficiente para que Universitario se colore el campeón del torneo. Apertura con este golazo convertido por Marcelo Gómez sobre 13 minutos de primer tiempo. Una impecable campaña dirigida por Eduardo Villegas, que consiguieron 11 victorias, 7 empates y solo 2 derrotas. Convirtió en un total de 31 goles a favor y solo 2 en contra. En 20 presentaciones el cuadro chiquisajeño acumuló 40 unidades y se torna inalcanzable para sus inmediatos seguidores, que tienen 33 puntos, San José, La Paz Fudor Club y Oriente Petrolero. En esta acción del compromiso, René Marcelo Ortube indica que no hay falta, sin embargo la salida de Daniel Baca ameritaba por lo menos una cartulina amarilla. Sin embargo, Marcelo Ortube, el mejor árbitro del país, no lo considera así. Y por eso los dos equipos terminaron jugando con 11 hombres. En la segunda etapa ingresaron Alex Garrosa y Darwin Peña. La figura de San José, a los 39 minutos del segundo tiempo, ponía el 1-1. Que le sirve todavía al cuadro santo para aspirar al segundo lugar y por ende intentar conseguir su clasificación a un torneo internacional. Lo que no se entiende es por qué ambos jugadores fueron reservados para la segunda etapa por el técnico Sandro Coelho.